Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con una historia muy emotiva, porque como sabemos, tal como les conté en el resumen del Gran Premio España un niño de tan solo 6 años, pequeño hincha de Ferrari, conoció a su ídolo, el campeón de la temporada 2007, Kimi Raikkonen y como sabemos, el conjunto Ferrari decidió invitar a este niño pequeño de 6 años al paddock para que saludara y conociera al finlandés, campeón de la temporada 2007 después de su prematuro final, después de su breve presencia en la carrera, cuando este terminó chocado por Max Verstappen en los primeros segundos de la carrera y bueno, es una historia muy emotiva que este niño haya llorado por... me pareció muy triste, me dio mucha pena que este niño haya llorado porque abandonó Kimi Raikkonen pero tuvo por suerte un consuelo de conocer a su ídolo, a este gran piloto finlandés que también tiene una carrera exitosa en la Fórmula 1 y bueno, espero que esto sea así y con esto me despido, nos vemos en otro video que bueno que la Fórmula 1 se está acercando más a sus fans y con esto me despido adiós Camifuera, chao